Buenas tardes mi querido suscriptor, es bello y hermoso, miren que hermosura le traigo hoy en mi canal, miren, 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 estamos bendecidos de orquídea, miren que belleza, ya se, miren como esta esa, esa esta un poquito pálida, pero es así, no se mueve, lo que yo quiero traer es la idea de los palos, del palo seco, de palma, miren que preciosura, miren, miren esa que bella, miren, le están dando idea de como pueden poner sus orquídeas, miren que preciosa, miren, 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 miren que belleza, miren, 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 m Esta uno tiene flores Por ahí vienen con varitas Aquí adentro No se va a ver muy bien No se va a ver No se va a ver la varita Espero para que ustedes tengan una idea Más o menos de donde pueden poner Sus bandas Si ustedes saben Suscríbanse a mi canal, denle like Y compartan todos mi video